Noticiero Bicentenario 9 de febrero 1814 Nos encontramos en el camino real que conduce a los valles de Aragua hoy 9 de febrero de este año 14 segundo día de la marcha del ejército que conduce el mariscal de campo José Félix Rivas para enfrentar la invasión realista de los valles de Aragua Las tropas libertadoras han marchado casi sin descanso desde que partieron de Caracas en el día de ayer y hasta este momento han pasado por la vega, carapa, antímano las adjuntas y la mesa de Buenavista para de allí ascender penosamente el cerro de Higuerote hasta llegar a la población de San Pedro allí se le dio al ejército unas breves horas de descanso en estos momentos el ejército está haciendo el tránsito por el no menos penoso cerro de las Cocuizas para a continuación descender a las Lagunetas, Sabaneta y finalmente llegar al Consejo y la Victoria Oficiales del Estado Mayor a quienes hemos consultado estiman que la división estará llegando a la Victoria en horas de la tarde de mañana 10 de febrero siempre persiguiendo el hecho noticioso y por la señal de la televisión con valores Telearagua les habló su corresponsal y amigo Yanko Durán